Cecilia López arremete contra la UNP y el Ministerio de Agricultura, lo señala de quitarle su esquema de seguridad. La exministra responsabiliza esas dos dependencias por cualquier hecho que pueda afectar su integridad. La unidad responde que acelerará la gestión para entregarle nuevos vehículos blindados. La exministra de Agricultura, Cecilia López, aseguró que la Unidad Nacional de Protección, UNP, y la cartera que ella lideró hasta hace unas semanas en el gobierno de Gustavo Petro, le quitaron el esquema de seguridad que le había sido asignado por su nivel de riesgo elevado. Es un personaje público que ha trabajado como servidora durante varios gobiernos, manejando temas delicados de la agenda nacional. El país salió del país desde el 28 de abril y su regreso estaba planeado para el 13 de mayo. Según la denuncia de las funcionarias, exactamente un día antes, el pasado 12 de mayo, recibió un correo electrónico de la UNP en el que le informaban del desmonte de las medidas de protección de manera gradual. Cuando llegó de su viaje, no tenía agentes de seguridad esperándola en el terminal aéreo. Para mi sorpresa y total angustia, encuentro a mi arribo al aeropuerto El Dorado, que no cuento con el apoyo, circunstancia que no me fue informada, sostuvo la exministra. En contraste, fuentes de la UNP le dirigieron al diario colombiano que ella no habría notificado a la unidad sobre su viaje internacional, lo que habría afectado la logística para poderla recoger. Cuando un ministro o funcionario de alto nivel del gobierno sale del cargo, puede mantener el esquema de protección que le acompañó como funcionario durante 90 días, tiempo en el que la UNP le hace un estudio para verificar el nivel de su situación de riesgo de cada persona y otorgarle un nuevo esquema de protección según el resultado que esto tenga. El caso de López está en ese proceso para determinar qué medidas se deben tomar para conversar la integridad de las funcionarias. Esta unidad dijo que ha estado pendiente del caso y que acelerarán el procedimiento interno para establecer la protección de la que debe ostentar López, quien estuvo trabajando durante ocho meses en la jurisdicción agraria, la reforma agraria integral y la restitución de tierra, entre otros temas determinantes para la agenda del gobierno. Del otro lado, el Ministerio de Agricultura respondió que por lo pronto no habrá un pronunciamiento oficial sobre el caso. El diario colombiano conoció que López habría dejado sus vehículos brindados en el Ministerio de Agricultura y sería esa cartera la responsable de regresarle los carros que tenía a su servicio para sus movimientos por el país, móviles que cuentan con conductores y guardaespaldas asignados exclusivamente para ella. Lo particular del caso es que la exministra salió de pelea con la administración Petro. En febrero, cuando se dio la primera remisión ministerial, fue una de las firmantes de la carta que detalló los reparos internos a la reforma a la salud, la misma que sacó a Alejandro Gaviria de la cartera de educación, por lo que su nombre estuvo en la baraja de posibles salidas. Luego en abril, Petro le pidió la renuncia a todo su gabinete y ella fue una de las siete ministras y ministros a los que el presidente sí les aceptó la dimisión al gobierno, pese a que apenas llevaba ocho meses en el poder. Días antes había cuestionado la política energética de la ministra de Minas y Energía, Irene Vélez. Cecilia López sostiene que su integridad está en riesgo. Por las manifestaciones negativas sobre mi gestión por parte de algunos funcionarios del gobierno, requiero un nuevo estudio de seguridad porque me temo que mi nivel de riesgo puede haberse elevado. Por eso envió un derecho de petición al director de la UNP, Augusto Rodríguez, y a su sucesora en la cartera de agricultura, Jennifer Mojica, en el que los acusa de hacer, nugatorio, su derecho legítimo a acceder a medidas de protección.